¿Es el gran diesel? Sí, sabe por ahí a dónde estamos ahí. Ajá. Ok. ¿Dónde está el mirador? ¿Será que llegamos ahí? ¿Quién sabe cuánta distancia es? ¿Y ahí? ¿Ustedes? No, con las 5. ¿No, 3 kilómetros? ¿O 4? ¿O 4? No sé la... ¿Quién tiene un chocolate? Ya, vean. ¿Quién quiere ver? 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 No, 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 para nada